Los comunicadores de varios mensajes me permiten que un tablero de comunicación impreso con los pictogramas de cualquier colección de símbolos puedan pasar a tener voz. Para ello lo que debo hacer es insertarlo dentro del comunicador y grabar en cada una de las casillas el mensaje que queremos que esté asociado. En este caso, por ejemplo, aquí hemos grabado me gusta y aquí la fruta. Grabar mensajes ha de ser muy sencillo para que el vocabulario se pueda ir adaptando al usuario. Se hace de esta forma tan simple. Apretamos el botón de récord, en este caso, que está en la parte trasera, y vamos grabando un mensaje en cada una de las casillas. Por ejemplo, la Coca-Cola, la sopa, los macarrones. Cuando ya hemos parado de grabar, apretamos el botón de récord y ya lo tenemos grabado. De esta forma, yo puedo tener diferentes plantillas con diferentes vocabularios. La mayoría de comunicadores existentes en el mercado tienen un concepto que se llaman niveles, que es como la cantidad de plantillas que yo puedo tener para nuestro dispositivo. En el caso de este, son cinco niveles. Quiere decir que puedo tener grabadas hasta cinco plantillas diferentes con cinco vocabularios distintos. Normalmente estos comunicadores tienen un botón en el cual yo puedo seleccionar en el nivel en el que quiero funcionar. Este tipo de dispositivos pueden servir para el usuario para comunicarse o también como una forma de ir introduciendo vocabulario por parte de los profesionales.